Es hora de cuidarnos. Hola, soy la doctora Sheila Morteo y les voy a comentar un tema que hasta el día de hoy sigue siendo preocupante para la salud mundial y es el cáncer cervicouterino. Comencemos por mencionar que es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en mujeres. Recordemos que el primer lugar lo lleva al cáncer de mama. Sin embargo, es preocupante que cada año haya más de medio millón de nuevos casos y alrededor de 400 mil muertes por su causa. El cáncer es causado por el virus del papiloma humano que se transmite principalmente por la vía sexual y al contagiarse puede no haber síntomas y tardar en aparecer de 15 a 20 años desde que la paciente se infectó. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio pueden ocasionar algunas lesiones que aún no son propiamente cáncer, pero que si no se realiza una detección oportuna, en algún momento sí lo será. Existen muchos tipos de papiloma, pero los que pueden provocar cáncer cervicouterino son el 16 y el 18. Lo más importante de este cáncer es que se puede prevenir y si se detecta en etapas tempranas, curar. La prevención debe ser desde la infancia, es decir, cuando aún no se tiene contacto sexual, vacunando de los 9 a los 14 años y a partir de los 30 en mujeres en general. Hay cuatro tipos de vacunas. Todas protegen contra el virus 16 y 18 y algunas contra el 6 y el 11. ¿Y el 6 y el 11 qué provocan? Bueno, son los responsables de las verrugas anogenitales o condilomas. De la misma forma son importantes las detecciones anuales. Y si tú que estás viendo esto no te has hecho tu detección citológica o papanicolao, es tiempo de acudir a tu clínica cercana o con tu médico de confianza. Sabemos que en muchas ocasiones no se acude por pena, pero sería aún más penoso ser parte de las estadísticas de muertes anuales por este cáncer. Así que no te dejes de cuidar y te deseo de corazón felices fiestas. Gracias por ver el video.